El bañero, yo le quise morir, adoré mi mamá, era un mundo primero, se muestra del brillo, que produce el metal, señor computor, eso me hace llorar. Si va de la guerra, señor computor, si me hace el favor, quítale a ese señor, que no me lo ha volvido, quítale, que sí que ha sido un tido, que esa buena mujer, el buen hijo de familia. No es así, no sé ni hoy, siento que esa mujer, yo la llevo en el alma, por el más lindo.